sea menores a 50, si hasta ese valor, menores a 50, los múltiplos de ese número, pero menores a 50. Bien, acá tenemos este if, vamos a volver aquí, bien, vos tenías que, tenías desde aquí hasta aquí, era desde 1 hasta 10, eso ya lo validamos con el primer if, el segundo if valida desde aquí hasta aquí, valida entre 1 y 5, ¿estamos bien? Si entra en esta parte, obvio que ya sabemos que el número está entre 1 y 10, ¿o no? Si ingresa por aquí, sabemos que está entre 1 y 5, pero si no ingresa por ahí, ¿entre qué valor está? Obvio, estarían los siguientes, desde 6 hasta el 10, ¿o no? Entonces, por descarte, este if que tenemos aquí, si yo hago un else, ya sé yo por lógica que aquí ingresan los valores desde 6 hasta 10, no es necesario preguntar si num es mayor o igual a 6 y num es menor o igual a 10, no es necesario, pero si quieres preguntarlo también está bien, no hay ningún problema, pero no es necesario si te das cuenta. Si acá ya ingresó entre 1 y 10, aquí ya ingresó entre 1 y 5, y aquí obvio que ingresa de 6 a 10, nada más no hay otra chance. Por descarte, pero si quieres preguntar no hay ningún problema, podríamos copiar, podemos hacer if. Si quieres preguntar de vuelta algo que obvio que ya sabemos, también se puede, no estaría mal de 1. Si este número como tiene que ser mayor o igual a 6, aquí vamos a agregar un i, el número tiene que ser menor o igual al valor de 10. En sí estamos preguntando algo que ya sabemos para este else. Este else, obvio que por este camino ya sabemos que está entre 6 y 10, pero si lo quieres preguntar de vuelta, para estar más seguro no hay ningún problema, ¿sí? Igual después ya lo vamos a sacar y vamos a ver que da lo mismo. Si está entre 6 y 10, ¿cómo hago yo para generar los múltiplos, pero solamente los números menores a 50? Sería un 6, por ejemplo si fuera un 6 sería 12, después sería 18, 24, 30, 36, 42, bueno así hasta menores a 50, nada más. Y ahí se tiene que detener. ¿Cómo haría yo? Yo digo, ah mira acá tengo una variable k y esa representa los números por los cuales vamos multiplicando, ¿no? Va generando, primero vale 1, 2, 3, 4, 5, bueno yo tengo que generar una variable, yo me voy a crear una variable aquí entera, una variable no sé, k, l por ejemplo, o p, sí, p en 1, ¿sí? He creado una variable p en 1, por ejemplo, bien, ahora yo quiero que esta variable, en vez de k estoy usando p, ¿no? Otra variable diferente, ahora yo voy a usar un do, ¿por qué uso un do? Porque si usaría yo un for, ¿cómo hago que me detenga cuando sea menore a 50? Acuérdate que vos lo ponés hasta 10 porque son los primeros, entonces obvio que ponemos for, pero aquí no sabemos cuándo nos vamos a detener, ¿sí? Por tanto yo digo, esta p va a ser el valor que voy a multiplicar. Y luego aquí vamos a hacer code, vamos a decir, a ver, Bien, tendríamos que calcular el múltiplo, ¿sí? Por lo tanto yo me voy a crear aquí, chicos, miren, me voy a crear una variable múltiplo, sí, vamos a decir int múltiplo, bien, una variable, y ahí lo voy a guardar, ¿qué? Esta parte, hace rato no lo guardé porque no era necesario, ahora podría ser necesario, voy a decir, el número lo voy a multiplicar por lo que vale p, p va a representar base 1, yo quiero que sea 2, 3 y así, como acá, ¿sí? Solamente que se llama p aquí. Entonces, esto que se vaya multiplicando y el resultado se guarda en múltiplo. Luego, si querés mostrar el múltiplo, sería un code, ¿sí? Aquí, y si querés, bueno, mostramos directamente el múltiplo, múltiplo, no es necesario un cartelito, y un nl, ¿sí? Por cada uno, ahí está. Bien que haga un salto de línea. Ahora, ¿está bien? Estamos multiplicando, solamente lo estoy guardando el resultado en la variable múltiplo, y aquí estaría guardando. Bien, pero esto dice solamente los múltiplos menores a 50. Entonces, yo aquí lo que voy a poner es que esa variable múltiplo sea menor a 50. Mientras la variable múltiplo sea menor a 50, esto se va a volver a repetir. Bien, pero no te olvides de p. Aquí en el for la variable k se incrementa, pero aquí la variable p, ¿dónde lo está incrementando? Tienes que incrementarlo. Calcule el múltiplo y p más más. Y que se incremente el valor de p para que el siguiente pregunte por un valor de p diferente. ¿Sí? Y calcule un múltiplo diferente. ¿Estamos bien? Bien, entonces acá en esta pregunta vamos a poner que el múltiplo sea menor a 50. Hasta que se cumpla esto. ¿Sí? Mientras el múltiplo sea menor a 50, va a ir repitiendo. Pero cuando ya no cumpla esta condición, ya se termina. Se tendría que terminar. Vamos a probar si esto funciona o no funciona. ¿Sí? Acá, múltiplo. Bien, ¿qué me está diciendo? Acá hay un error. ¿Sí? Múltiplo no está declarada en el scope. Bien. Si te dan cuenta, múltiplo yo la definí acá adentro. Está creada aquí adentro la variable. Y cuando lo quiero usar en el while, no me lo está tomando. ¿Por qué? Porque toda variable que está generada dentro de un do, o dentro de una estructura repetitiva, pertenece a esa estructura. Y fíjate que el do comienza aquí y termina en la llave. Por tanto, está aquí adentro. Y aquí lo estoy utilizando afuera. Entonces yo digo, ah, mira, no, no se puede utilizar. Por eso te da el error. Vamos a cortar esto. Yo digo, ah, no, entonces la creo antes. No haga problema. La creo antes. ¿Dónde la utilizo? Aquí. Entonces acá directamente pongo múltiplo. ¿Sí? Vamos a probar si eso funciona o si no lo corregimos. Ahí está. Perfecto. Como la variable está creada antes, aquí la estoy utilizando. Por tanto, afuera también la puedo utilizar. No hay ningún problema. ¿Estamos bien? Está bueno que vean ese error para que lo puedan solucionar. Cantidad de números. Bueno, ingreso 3. Primer número. Ingresamos, ¿cómo hace rato? El 3. Los múltiplos. Primero 10 múltiplos de 3. Ingresamos, a ver, ingresamos un 6. Fíjate. Todos los números aquí, 6, 12, 18, 24, está bien, menores a 50. Pero ahí para acá me dio un 54. ¿Qué pasó aquí? Hay algo que está faltando aquí en esta parte. ¿Sí? Tenemos que corregir porque solamente tiene que mostrar los menores a 50. Bien, si nos damos cuenta, prácticamente aquí no está entrando. ¿Sí? Está entrando con un valor. Por ejemplo, cuando es 48, 48 es menor a 50, verdadero. Ejecuta una más, ya sería otro valor más, digamos. ¿Sí? 54 después. Entonces ya no cumple que sean menores a 50. Vamos a intentar tomar esto y vamos a cambiar de estructura. Vamos a intentar usar, a ver, vamos a crear lo mismo. Fíjense lo que voy a hacer. Vamos a correr primero una variable p en 1. Luego, al número lo multiplicamos por ese valor que obvio que es 1 y tenemos un múltiplo. Ahora, vamos a usar un while. Vamos a poner un while. Mientras. ¿Sí? Mientras, lo que va a hacer es preguntar si esa variable múltiplo es menor a 50. Podemos poner así. Obvio que aquí, obvio que te da el número por 1. ¿Sí? Ese es el múltiplo, el primer múltiplo. Si fuera 6, sería 6 por 1, da 6. Entonces el múltiplo vale 6. 6 es menor a 50, verdadero. Por tanto, esto lo vamos a cortar, lo vamos a poner aquí. Entonces, mostrame ese múltiplo. ¿Estamos bien? Luego, ¿qué vamos a hacer? Luego, esto lo vamos a sacar ya. ¿Sí? ¿Sí? Para que vean la diferente alternativa. Bien. Aquí, muestro el múltiplo. Está bien. Pero tendría que volver a calcular de vuelta. ¿Sí? Fíjate, si ya probé con p igual a 1, ahora tengo que incrementar ese p a p. Lo voy a incrementar en 1 para que sea un número siguiente y después sea 2. Y luego, que vuelva a calcular nuevamente el valor del múltiplo. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Porque si no pones esta línea, si vos no pones esta, siempre va a ser múltiplo. Va a decir, por ejemplo, 6. 6. 6 se hace un bucle infinito. Por tanto, digo, a la variable de múltiplo le voy a calcular ese número, pero multiplicado por b. P. Pero p ya se incrementó anteriormente. Entonces, ya no sería 1, sería 2. Entonces, acá sería 12. 12 es menor a 50. Sí. Muéstrame ese múltiplo 12. Incrementamos. Ya sería 3. Sería. El valor del número sería 6 por 3, 18. Y se muestra un 18. Y así va a ir dando vuelta. Vamos a probar esta forma. A ver. A ver qué pasa. Bien. Aquí me falta, creo, algo. Bien. Parece que ya lo tenía corriendo, ¿sí? Ahí está. Si ya lo tenía corriendo, ya lo cerré. Ahí está. Tengan en cuenta eso. Estaba corriendo. Entonces, cierran la aplicación y vuelven a abrir. ¿Sí? Aquí. Ingreso tres números. Por ejemplo, el primero es 6. Ahí está. Desde 6 hasta 48. Ingreso, no sé, un 7. Y solo valores menores a 50 del múltiplo. ¿Estamos bien? 9. Menores a 50. Y está perfecto. Está ahí. Se dieron cuenta aquí. O sea, primero multipliqué. Obvio que aquí me da el primer número. Si era 6, sería 6. 6 es menor a 50. Sí. Perfecto. Lo muestro. Y luego incremento el valor de P. Y luego vuelvo a recalcular. ¿Qué sería lo mismo? O no. Pero con un valor de P cambiado. Y vuelvo a preguntar. El while, si la condición es verdadera, ejecuta la repetición. Pero si es falsa, no ejecuta nada. ¿Estamos bien? Bien. Aquí, en esta parte del if, acordate que preguntamos si está entre 1 y 10. Este sería el que cierra. Abre y cierra. Pero, si no entra en ese rango, podríamos poner aquí un mensajito diciendo con un code. Eh, número no válido. O sea, número no corresponde. Número no válido. Sí. O no cae en el rango, digamos. En él. Ahí está. Sí, porque cuando él se equivoque, estaría bueno que le mostre un mensaje de error. Que ese número no lo vamos a calcular porque no cae dentro del rango. Obvio, n se ingresa. El valor de n. Pero ahora vamos a calcular, no sé. Ingreso un número 100. Y no, mi aplicación no estaba preparada para el 100. Por lo tanto, digo, no. Número no vale. Ahora, si ponemos, por ejemplo, un 2. Calcula los primeros 10 múltiplos del 2. Pero si ingresa un 6, ingresa, entra por este if. Por este que tenemos aquí. Y calcula solamente los múltiplos menores al valor de 50. ¿Estamos bien? Ahora, tengan en cuenta que aquí esta pregunta está de más, ¿no? La pueden sacar, no hay ningún problema. ¿Sí? Y chicos, con esto ya terminamos este video. No hay nada más para hacer. Bueno, suscríbanse al canal que voy a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos en la próxima clase.